Durante los últimos días el sistema de salud ha estado presentando limitaciones con la cobertura de oxígeno medicinal para la atención a los pacientes a partir de una avería que ha sufrido la planta principal productora de oxígeno del país. La rotura de una pieza la ha sacado realmente de circulación y eso hace que las producciones que normalmente puede lograr el país hoy estén limitadas. No obstante, a partir de la actual situación que se nos ha presentado, la dirección del país ha decidido crear un puesto de dirección gubernamental nacional y también a nivel de provincia conformado por diferentes organismos que tributan a la solución, a agilizar soluciones que puedan estar presentes y poder mitigar lo más posible la afectación que pueda generar este problema. En este puesto de dirección nacional están organismos tan importantes como el Ministerio de Industria que era encargado de la producción, están las fuerzas más revolucionarias, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud y otros que puedan ser necesarios en función de buscar alternativas. Yo creo que hay un grupo de decisiones que se han estado tomando en los últimos días que, sin lugar a dudas, nos han estado dando soluciones para paliar esta situación. En primer lugar, se está buscando agilizar lo más rápido posible la solución de esta planta del país, para que se busca en qué menor tiempo posible poder buscar alguna alternativa para su solución. Además, se han estado importando concentradores de oxígeno, son equipos que logran producir oxígeno 24 horas de bajo volumen y estos pueden ser utilizados en un paciente, algunos vienen con capacidad de 2 y hasta 3 pacientes que hemos estado poniendo en las instituciones principales para la atención a los pacientes. Hay otras plantas de otros organismos que también se han puesto a disposición de la producción de oxígeno, hay plantas de la Fuerza Armada Revolucionaria, el Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, pequeñas plantas de otros organismos que se han puesto en funcionamiento también para poder producir oxígeno en estos momentos. El resto de las pequeñas plantas del Ministerio de Industria también están al máximo en su capacidad de producción que nos permite un nivel para garantizar la atención a pacientes. Por otro lado, también la donación de países amigos de pequeñas plantas productoras de oxígeno y también bajos niveles que hemos estado haciendo de importación de oxígeno en el medio del escenario internacional, porque la crisis de oxígeno no está solo en el país, todos los que hemos estado haciendo los medios internacionales hemos visto la real crisis que se presenta en muchos de los países que no tienen ni siquiera capacidad para producirlo. En el caso de nosotros, principalmente está vinculado a una rotula de la planta que nadie esperaba y que tendremos que recuperar para poder seguir los niveles de producción que tiene el país. Yo creo que hay un grupo de organismos con la dirección del país al frente. Acabamos de terminar una reunión presidida por el primer secretario y el presidente, el primer ministro, los ministros que he mencionado, donde todos estamos buscando la fórmula de disminuir al máximo los riesgos que representan las limitaciones que tiene hoy el producto en el país. Por otro lado, yo creo que justo el Ministerio de Salud ha estado tomando medidas organizativas, medidas asistenciales, medidas de control para poder optimizar también este recurso. Lo hemos discutido con todos los directores provinciales, con las principales instituciones consumidoras, para poder llevar este medicamento, porque el oxígeno realmente es un medicamento a los pacientes a los cuales les resulta imprescindible. Yo creo que justo en este escenario también poder reconocer todo lo que están haciendo los compañeros del Ministerio de Industria que están vinculados a la producción y transportación del oxígeno. Están trabajando 24 horas, no paran para tratar de llevar lo más rápido posible las producciones que se concluyen. Y por otro lado, todo el personal de la salud. Yo creo que sería injusto no reconocer todo lo que se ha estado haciendo por los especialistas, los enfermeros, los tecnólogos que están vinculados directamente a la atención de pacientes que han tenido que buscar la fórmula. Yo creo que se han introducido modificaciones tecnológicas, se han hecho aportes, se han hecho innovaciones para poder llegar a mayor número de pacientes y por detrás de todo eso están nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros tecnólogos buscando soluciones. Y ese mismo reconocimiento a los trabajadores del sector lo tiene sin lugar a dudas la dirección del país. Lo acabo de reconocer otra vez. Todo el reconocimiento es que en el medio de este escenario complejo que tiene el país del enfrentamiento a la epidemia, donde se incrementa el consumo de oxígeno, el número de pacientes que nosotros tenemos hoy con necesidad de oxígeno, se ha incrementado a partir del número de casos que tenemos. Todo el esfuerzo que se está haciendo por el personal de la salud para enfrentar esta situación con otras limitaciones que también están presentes. Tenemos déficit de algunos medicamentos que se están buscando soluciones al cual se incorpora este tema del oxígeno. Pero como siempre, toda la confianza que es lo que se ha estado haciendo por el país, lo que se está haciendo por la dirección del ministerio, lo que se está haciendo por nuestros profesionales, nos va a permitir ganar también esta batalla. Por último, no quiero dejar de mencionar la necesidad de la responsabilidad de nuestro pueblo en seguirse cuidando. En la medida que tengamos menos enfermos, menos limitaciones tendremos. Por lo tanto, la responsabilidad individual, de la familia, de la comunidad es clave en ganar esta batalla en su conjunto.